Los trabajadores de desechos sólidos de la Alcaldía de San Martín cerraron esta mañana las instalaciones de la Unidad de Servicios Generales en protesta por las malas condiciones. Se ha hecho lo que es el cierre de las instalaciones de servicios generales a raíz de los incumplimientos laborales que hay por parte de la Administración, en este caso el alcalde, los concejales y algunos miembros como gerentes de Unidades que se han comprometido a mejorar las condiciones laborales y sin embargo hasta este momento pues seguimos en condiciones deplorables, no hay el aumento de salario, se pidió y se exigió lo que es una mesa técnica laboral para estar viendo lo que son los problemas de esta municipalidad, de esta comuna y sin embargo se han cerrado los espacios para ir escuchando al trabajador. En un recorrido por el sector, la prensa gráfica pudo constatar la acumulación de basura la cual genera mal olor. Los trabajadores denuncian que al momento solo hay dos camiones en condiciones óptimas para recolectar la basura y que el resto están arruinados. A las acciones también se sumaron agentes del CAM. Si va a haber unos compañeros, andan uniformados, se dice acá, el CAM de San Salvador, es por lo mismo pues, que ellos han prometido los uniformes ya días y ellos prácticamente no lo han dado. Con imágenes e información de Jorge Carvajal, este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.